¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostil marcado! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Suscríbete! 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 Yo tengo parada, voy a comprarlo No perdon los terrenos, adelante Ya estoy por tren en zona, por el tiramorengo para cogerle otra vez Ah, pero la zona está bien lejos No entregas de armamento en camino Si, si, si Aquí hay munición, podrías servirle a alguien Ah, tengo adena Ahí está Marqué nuestro punto de encuentro Ah, si, aquí no hay quien La entrega de armamento en camino La meta es eliminar al objetivo de la recompensa El gas avanza, nueva zona segura localizada Quedan 25, gran trabajo hasta ahora Ah, uno le dio un clave derecho Atacando hostiles Voy a poner el enemigo activo Estoy bien Lo tienen en la mira Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Cuidado Cuidado Tiempo de contrato agotado Perdimos el objetivo Contacto Yo esto tenía Todos los aliados están en la zona Sí, todavía están tirando Wow, enemigo activo Tombado, tumbado Tombado Estoy acorralado Recibí la solicitud Ataque aéreo de la 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 ¡Soldados de mi cogercia! ¡Mierda, me disparan! ¡Eliminados! ¡Vas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Sigo respirando! ¡Sigo respirando! ¡Mierda! ¡Hay que rotar! ¡Ahí viene el gas! ¡Ay Dios! ¡No está más mala para todos aquí están aquí! Hay una estrecha, hay una estrecha Hay una estrecha, hay una estrecha Un rastreo entre los dos mejores No pueden pararme El equipo inimigo rastrea su ubicación Estoy bien mal aquí lo adiciono GAS acercándose, reubicando zona segura GAS se está aproximando ¿Puedo ir campeando esta gente? Estamos entre los mejores cinco No lo vi a ese tipo Se acerca el gas Vamos a la prueba ¡Excepción de trabajo! ¡Nunca sabrán que les pasó! ¡Buena! 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 ¡Buena!